Por decirlo de una manera, las hormonas de información en nuestro interior son muy similares a las que corren por ciertas plantas psicoactivas Esas plantas lo que hacen es la capacidad de entender y sobre todo de hacer deslindes, clínicamente hablando Es decir, lo que tiene un hongo es que aumenta tu capacidad de deslindar significados Si piensas cuatro palabras, son cuatro palabras con toda intención, una detrás de la otra y con toda responsabilidad Tiene además un efecto lúdico muy interesante porque genera el habla, genera el canto, genera las manifestaciones artísticas Por eso está anunciado con los artistas o con los chamanes que son artistas naturales O con los sacerdotes, por ejemplo, como en el caso de Nahua, los sacerdotes eran artistas en el mundo Era el que tocaba la música, era el que hacía el baile Pues bien, la siguiente... Ah bueno, antes les quería mostrar este relieve del hongo en la India por una cosa El hinduismo llegó acá sesgado Como acá había prejuicios sobre las plantas, lo que llegó del hinduismo son las ideas de los grandes gurusas Haciendo grandes cosas pero no como las hace Esa parte no llegó Allá no es secreto, allá es normal Son pacheco hasta el... No tiene fin, pero esa parte públicamente no entra aquí Entonces te digo, no es que el gurusa la pasa meditando Oye, pero ¿con qué medita? Octavio Paz fue a visitar unos gurus de allá en la India Y se los encontró echando así unas pipas de este tamaño Y les dijo, hombre claro, ustedes se pasan el día meditando y necesitan echarse eso para activarse un poquito Le dije, hombre, ¿qué tú crees? Nos echamos esto para bajar y aterrizar un poco en la tierra Así le dijeron Siguiente por favor Este... Bueno, la presencia del psicoactivo en cristianismo Cuando todavía, todavía no era así muy mal visto Los pintores medievales, sobre todo en la edad media temprana Sabían perfectamente lo que era el hongo del edén Eso lo sabían Y sabían lo que era la altísima prioridad de todo lo que era Pero este... Ese conocimiento hacia el 1400 se empezó a considerar peligroso Se reservó a una pequeña cúpula de gente iniciada Y terminó incluso casi perdiéndose Y ese sisma del 1400, 1500 Que llevó a la hoguera a cientos de miles de personas Se dice que hasta a millones Con cuestiones psicodélicas básicamente Fue el origen de las actuales prohibiciones Quiero... Insisto en esto porque La prohibición está hecha para acabar con los chambanes del mundo Y en el caso de México Agrede directamente a comunidades ancestrales Hay otro asunto con la prohibición Si le prohíbes a los nativos seguir con sus prácticas ancestrales Estás cometiendo una profunda injusticia histórica y social Pero si no se los prohíbes estás cometiendo una injusticia todavía peor Eso se llama discriminación racial ¿Ves? Se supone que la ley debe ser pareja para todos Entonces es un punto pendiente Que resolver en nuestra sociedad Sí, es decir, ese sí porque es huichol Y él puede envenenarse si le da la gana Pero tú no porque tú eres blanco Eso se llama discriminación racial Ya que acabas con eso Siguiente, por favor Mira, esto es de... Bueno, ya les dije de Tijuana, COVID La zona maya No por justo estos hongos son tan fálicos Porque hay una gran relación entre El poder creador del psicoactivo Y los poderes generativos en general Insisto, las plantas se consumían literalmente en unas épocas Pero no es necesario la literalidad La planta es un símbolo religioso Por ejemplo, cuando el cura se pone en una sotana con una habit Está aludiendo al vino No a un inocente uva Pero eso no significa que la misa sea para desplegarse Ni mucho menos Con un sorbito vasto, es un símbolo Siguiente, dice de por favor Y la siguiente también Quiero que observen estas dos imágenes Y las otras dos ¿Puede pasar? Sí No, la siguiente Fíjense, miren bien estas imágenes Y ahora las anteriores Hay dos elementos comunes por lo menos Uno de ellos es la madre Y el segundo Los cuernos lunares Seguramente ustedes recuerdan la historia de Vi una mujer sobre las nubes por la luna Bajo sus pies y dos estrellas Y todo lo que viene del apocalipsis Que es Santa María Esto es así De hace unos 15 o 20 mil años En esa área Y es lo que La Virgen de los cristianos No ha evolucionado en absoluto El antiguo concepto de Luna Mujer ¿Por qué? Seguimos en la onda de la influencia natural Sobre la religión ¿Qué tiene que ver luna? Mujer Sí Porque si la cuerda es raudita parece un sol Que no es uno Entonces con cuernos hay duda Que es la luz Claro Y por más razones Los cuernos también representan La radiación El lado de los santos Los cuernos de De varios dioses de Egipto Etcétera Esos cuernos representan la santidad El estado de santidad Y en satán Los no más complejos Es decir que El reflejo de los dioses de Egipto Los dioses de Egipto Se convirtieron en los demonios Los de los cristianos Se convirtieron en los cuernos Ahora Este Quiero que vean por ejemplo Que no se trata solo de cuernos En este caso El cuerno de la religión de Jesús Es ya un cuerno del mar Es decir Se dio el paso A la simbolización De la luna A través de un cuernos de animal Y la dimana en sí Que dio el poder de un círculo Es decir La influencia De la progresa Sobre la religión Es compleja Empieza a ser asociación De círculo Vemos tres Luna Mecujer Mecujer Carnero Es por ver Sí 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 publicamente en el que se trata de los políticos de los políticos de la democracia de los políticos, llamemos otros tipos de los más sociados Luz, NER, los puestos de los principales y el lujo de los presos La de la política es el índice de la facultad interlinal en esa tradición era más delineal porque se sabía perfectamente que era la madre pero no tan perfectamente que era el padre ya que no había matrimonio, ni no había condenado había libertad sexual hasta cierto punto entonces una mujer podía atacar mucho no había ningún problema este, la siguiente ah bueno, quiero que vean también otra cosa la abortura aspectos como la se llama esteotija ¿lo vieron a los dejes? esteotija la grosura la grasa la grasa no es más que una función biológica muy clara la reserva necesaria de la hembra para poder parir y estar unos cuantos meses sin comer por eso es de incordar pero se ha quedado en los genes como un atractivo sexual relacionado a la sexualidad lo que hay detrás es sumamente biológico pero funciona y eso generó el cuadro de la madre que ya entre los cristianos y otras religiones es virgen por ejemplo, en Anáhuac era la madre porque ¿es esto como Venus? ¿Venus siempre dice? bueno, Venus es ya otra lectura y de los heléricos en Anáhuac Venus no era femenina era masculino y era la guerra pero Venus como esta ciudad si si el astro se involucró en este en este simbolismo pero en el viejo mundo no en Anáhuac ¿cuándo se involucró? se involucró después de de la ruptura de la separación de los continentes ¿eh? después que subiera el mar no quiero decir que los continentes se habían separado físicamente hace tiempo este con supuesto ella está en cinco ella es la virgen madre y es virgen porque no tiene padre ¿por qué no tiene padre? ¿quién es ella entonces? la iglesia católica reconoció esto en 1865 cuando por fin después de siglos de batalla aceptó la Inmaculada Constitución de María ¿qué quiere decir Inmaculada Constitución del lenguaje cristiano? es infinita eterna que nunca empezó es un dios un dios así decir una deidad ya saben que hay una santísima trinidad pues es cuatro deidad porque ¿qué es lo que hace de Jesús un dios de Inmaculada Constitución? y eso mismo se lo aplica a María esa doctrina ya está muy bien elaborada que se da en el islam desde los años desde los 700 más o menos ya se empezaba y se entró a Europa a través del islam a través de España por eso España es la zona mariana y por consecuencia la iglesia católica tuvo que aceptarlo a sabiendas de que con eso violaba un principio que vamos a estudiar la semana que viene el de la trinidad la trinidad no necesita un punto femenino puesto que la trinidad ya incluye un punto femenino ¿bien? eso lo veremos la semana que viene esa pregunta sobre la que está si la virgen ¿que podría ser el marometano? pues la luna no es el marometano en el que viste a la rató por eso pero no es el símbolo pero no el símbolo ya aparece en el apocalipsis de hecho el islam se nota en la biblia de los símbolos bíblicos el islam es muy mareado al primer momento como contrapeso a esa 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 sigue y muy muy mal y en que fíjense que la evolución del concepto de la virgen da origen al concepto del hijo el hijo representa un estadio muy particular de la religión las religiones las grandes religiones comienzan reflejando las estructuras sociales sociales en el viejo mundo comenzaron reflejando machismo así que tenían por encima de todo un patriarca incluso el budismo que no admite un dios personal pero el budismo es sumamente machista al punto que no querían a las mujeres ni de bombas saben esa historia ¿no? y ponen un conjunto de dudas que todos son machos menos uno es medio raro como le llaman ahora pero todos son bien machines entonces para suavizar esa visión de la realidad como un patriarca es decir como un padre severo o como un rey de la ciudad las religiones desarrollan diversas alternativas una de ellas es la la de Dios como el amigo es decir empiezan a ver a Dios como una persona con la cual platicar por ejemplo los cristianos van ese paso al orar de a Dios se supone que al patriarca de la casa tú le vas cada cinco minutos con una oración y mucho menos con una cadena de oraciones que te mandan espadas ¿ves? entonces cuando el cristianismo cuando dice tú puedes hablar personalmente con Dios puedes contar de tus problemas y te vas a responder eso es lo que ha dicho el pastor está dando sin darse cuenta el paso de esa fase de los tiempos de los tiempos de los tiempos incluso hay otras frases que tal como te va a hablar más hola hola tengo un poco hay una más un poco más íntima más suave en la cual la de la HB como un niño chichito como un niño que hacía las asesas a eso va a ser llegado religiones como el cristianismo que habrá visto el que está cerrado a la traducción de Chichichito y también en cierta medida la traducción que había en Anáhuac por Tecler pues ve era mucho más por parte de Chichichichito se le decía más malito que Chichichichito aunque en Anáhuac no había un video de esos personal pero sí estaba la traducción de un niño o de un niño que va a hacer y por eso vemos su asociación con la plata en el diagante de la zona y con esto se remata desde aquí estos símbolos naturales están tremendamente templados la madre el hijo la planta la luna los ciclos las así que por favor no salen nada más los animales empezaban teniendo una representación naturalizada de hecho muy buenas representaciones en el punto de vista natural pero todavía no simbólico o mínimamente simbólico digamos los cuerpos no estaban determinados había que entrar completamente para simbolizar o para decir lo que se quería decir y es que ese animal que representa los cuerpos que representan los estaciones los cuerpos los cuerpos pero pronto pronto ya en el político los animales evolucionados se convirtieron en 5 años y empezaron a meterse en un hombre entonces una serpiente empumada con leones con cabeza de águila con cabeza del hombre todo tipo de personas con animales chamán con cabezas de nado es un